Isaías 55, versículo 6, dice así, mira. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. Amén. Isaías hace esta descripción de esta profecía, hablando de la busca. Buscar es algo que no es simple, no es. Cuando buscas algo que se ha perdido, tienes que buscar hasta encontrar, ¿sí o no? Estás saliendo de tu casa y se perdió la llave de la casa, y pues, ¿cómo te vas a salir si la llave no hay? Hay que buscar. Hay que buscar sin parar, hay que buscar sin miedo, y hay que buscar hasta encontrar. Vas a salir con tu auto y no hay la llave del caso, y buscas desesperadamente, renegadamente, hasta poder encontrar. Porque buscamos aquello que necesitamos, y por el momento, aquello que necesitamos para aquella hora, porque vamos a usar. Lo duro es buscar las cosas que no necesitamos. Hay cosas que buscas en la vida que no son necesarias. Hay cosas que buscamos en la vida que no nos durarán por mucho tiempo, pero existen cosas que sí tienen un tiempo limitado de busca, mas durarán para siempre al que lo encuentra. Y esto es Dios. Él empieza diciendo, buscad al Señor mientras puedas ser encontrado. Quiere decir, un día buscarás y no encontrarás. Él quiere decir que un día vas a ir a la iglesia y las puertas estarán cerradas. Un día vas a querer buscar, mas vas a estar en el hospital y no va a haber más salida. Un día vas a querer buscar, pero va a ser demasiadamente tarde. Buscad al Señor mientras pueda encontrar. Dios no estará para siempre aquí. Dios no nos esperará para siempre, mi hermano. Jesús volverá. Jesús está volviendo. Y cuando Él vuelva a la tierra, nos llevará hacia Él. El Espíritu Santo se irá con Él. Y las personas quedarán vacías. Cogerán a la iglesia. Las iglesias estarán cerradas. Buscarás al pastor y no lo encontrarás. Porque las cosas buenas no duran para siempre en la tierra. Duran para siempre en la eternidad. Busca a Dios. Ora hoy día porque aquel zico que la Biblia habla estaba con Lázaro. Lázaro a la puerta. El zico en su casa viviendo de lo mejor. Comía lo mejor y nunca había visto a Lázaro. En cuanto estaba con vida, nunca había buscado. En cuanto estaba con vida, nunca había orado. Más después que cayó la tumba. Después que murió. La Biblia dice que Él miró a los cielos. En cuanto Él estaba vivo, nunca había mirado hacia Ziba. Después que murió, buscó y miró hacia Ziba. En cuanto estaba vivo, nunca había orado. Más ahí dice que en el infierno, Él empezó a aclamar y dijo. Oh Padre Abraham, ten misericordia de mí. En cuanto Él estaba vivo, Él no clamó. Más clamó después que murió. Y créeme algo hermano, el lugar que más oran en el mundo es en el infierno. En el infierno hay muchas personas orando. Muchas personas clamando. Más la oración en el infierno no tiene más efecto. La oración en el infierno no tiene más efecto. Allá no hay más salida. Allá no hay más vuelta. Tal vez tú me estás escuchando hoy día. Más me estás escuchando por la última vez. ¿Cuántas veces, mi hermano? Dios tendrá que hablarte algo. Tal vez esta puede ser la última vez que Dios está hablando contigo. Buscad a Dios mientras puedas ser hallado. Aquel zico estaba en el infierno. Clamaba. Solo que clamaba demasiadamente tarde. Hoy día es el tiempo de orar. Hoy día es el tiempo de asepantirse. Hoy día es el tiempo de buscar a Dios. Mañana puede ser tarde. De aquí a dos horas puede ser tarde. De aquí a tres horas puede ser tarde. ¿Quién te garantiza que vas a volver? ¿Quién garantiza que volverás hoy día después que salgas de tu casa? Salimos sin saber que volveremos. Salimos sin saber lo que pasará. Porque la vida es insegura. Lo único que es seguro en la vida es que un día todos moriremos, todos partiremos de esta tierra. Nadie dura para siempre. Nadie es para siempre. Mi hermano, tal vez tú me escuches por la última vez hoy día. Y tal vez en este día Dios te está hablando y te está diciendo vuelve a Dios. Busca a Dios, invocale mientras Él está cerca. Buscale en cuanto lo puedes hallar. Porque un día quedrás a orar y no podrás más. Un día buscarás y ya no encontrarás. Busca a Dios mientras puedas encontrar. Lo que es bueno no hay siempre. Lo que es bueno no dura para siempre en la tierra. Porque es algo eterno. Algo eterno. Había un hombre que bebía mucho. Su esposa ya no aguantaba más vivir con él. Todos los días este hombre Jaime llegaba bérbado a la casa después de su trabajo. Todos los días la esposa le miraba a él y decía De nuevo has bebido. Ya no aguanto esta vida. Maltrataba a los hijos. Pegaba a la esposa. Y vivía un infierno en la casa. Un día Jaime, saliendo del trabajo, pasó enfrente a una iglesia y un pastor anciano predicaba. Ese día Jaime no fue a beber y la iglesia le llamó la atención porque el pastor dijo la siguiente frase. ¿Quién garante que vivirás mañana? Busca a Dios mientras puedas encontrar. Aquellas palabras tocaron el corazón de Jaime. Jaime miró a aquel pastor y entró. Y cada palabra que el pastor hablaba tocaba en su vida. El pastor decía que tal vez él vivía una vida bebiendo. Vivía una vida de errores, una vida de fallas. Y que Dios quería darle una oportunidad para cambiar toda su vida. Jaime se sintió tan identificado con la palabra de aquel pastor que empezó a llorar descontroladamente. Jaime coza hacia el altar y dice Pastor, por favor ora por mi vida. Quiero recibir a ese Jesús que estás hablando. El pastor miró a Jaime y empezó a orar por Jaime. Jaime aquel instante entregó su vida a Dios. Lloró como un niño. Sintió lo que nunca había sentido. Se dobló de rodillas y ese día la vida de Jaime empezaría a cambiar. Cuando él sale de la iglesia, él sale diferente. Él sale con un pensamiento distinto. Sale liviano. Algo diferente había pasado en la vida de él. Antes él nunca había entrado en una iglesia. Antes nunca había escuchado hablar de Dios. Este día Jaime estaba pasando algo diferente en su vida. Cuando Jaime llega a la casa y toca la puerta, sus hijos con miedo se esconden. Jaime llega llorando y le abraza a la esposa y le dice Perdóname por todo lo que te hice, amor. La esposa le mira y le dice, Jaime, nuevamente has tomado, seguro has tomado. Estás loco, ¿por qué me estás pidiendo perdón? Y él dice, no, amor, no tomé. Hoy día no tomé. Y ella se sorprende. Ella dice, ¿qué pasó contigo? ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué estás así? Dios me encontró, amor. Dios me encontró y él me dijo que me estaba dando una chance más y decidí entrarme a la iglesia y hoy día entregué mi vida a Dios. Ese día la esposa de Jaime también entregó su vida a Dios y empezaba una nueva etapa en la familia de ellos. En el día siguiente, la esposa prepara un desayuno especial para el marido. Se lo hace aquel suco de naranja, se lo hace aquel buñuelito delicioso con su queso y le despide a Jaime para el trabajo. Jaime agaza su maletita, se va al trabajo en la empresa donde él trabajaba. Y pasa las cuatro horas del trabajo feliz y endo y todos asombrados. ¿Qué pasó con Jaime? Está diferente hoy día. Llega la hora del almuerzo y todos salen para almorzarle. Le dicen, Jaime, no vienes a almorzarle. Él dijo, enseguida voy. De aquí a poquito iré. Jaime agradeciendo a Dios, feliz. De repente todos los amigos comentando, hay algo zaro en Jaime. Algo ha pasado con él. Algo explota en la empresa. Un barullo increíble se escucha, muy fuerte. Todos salen asustados y van al sector de trabajo. Encuentran a Jaime botado, sangrando y arreventado por el impacto de la explosión. El amigo le segura sus manos y dice, ¿qué ha pasado? Una de las turbinas del local que trabajaban había explotado. Jaime estaba gravemente herido. Los amigos lo seguran. El médico de la empresa viene, mira la situación de Jaime y dice, él no va a sobrevivir de esto. Entonces Jaime agaza la mano de su amigo y le dice, Carlos, ayer Dios me dijo que me daba una oportunidad más. Carlos, que si no lo buscaba ayer, hoy día sería demasiadamente tarde. Carlos, busca a Dios mientras puedas hallar, porque yo lo encontré a tiempo. Jaime murió, pero murió. ¿Quién garante que mañana estarás vivo? ¿Quién garante que en ese lugar que quieres ir mañana, saldrás vivo? Nadie espera el mal, nadie espera morir. La única cosa segura en la vida, pero que nadie lo piensa. Búscate a Dios mientras puedes encontrar. Búscalo hoy día. Anda a la iglesia. Hoy día tenemos discipulado en la iglesia a las siete. Ven a la iglesia, quieres un consejo, quieres cambiar, quieres entregar, ven. ¿Quién garante que mañana llegará? Ven a los brazos de Dios. No esperes. Tal vez, puedes ser un Jaime de la vida, que me estás escuchando por la última vez. Quién sabe, yo te estoy hablando por la última vez. Nadie sabe el día ni la hora que Jesús vendrá. Nadie sabe la hora que moriremos. Jesús viene, los rumores se escuchan, las guerras se escuchan. Las epidemias, las enfermedades se escuchan. Mas Dios recogerá a aquellos que fueron fieles. Ven, aún da tiempo para entregar tu vida a Dios. Ya no vivas más lejos de Dios, hermano. Ya no vivas más lejos de Dios. Dios te ama tanto. Dios dio su vida por ti. Da tu vida también por Dios. Dios, el que quiere encontrar la vida, la perderá. Mas el que pierde su vida por mí, dijo Jesús, la encontrará. Esto quiere decir, el que quiera disfrutar los deseos, se encontrará. No. El que quiera vivir las riquezas, se encontrará. No. El que quiera ser fiel.